Hola, bienvenidos a InfoArc. El titular del Ministerio de Economía, tras un retraso en el anuncio, finalmente reveló las medidas de emergencia económica. En este video, compartiremos en detalle las implicaciones para las jubilaciones y pensiones y los cambios inminentes en la tarjeta alimentaria. Los próximos meses se vislumbran difíciles, con fluctuaciones significativas en el valor del dólar, lo cual repercutirá en los precios de bienes y servicios. Los jubilados y pensionados, afectados por la crítica situación económica del país, aguardan ansiosos medidas de emergencia. Sin embargo, dos propuestas no incluidas en el anuncio inicial, fueron en primer lugar la actualización de jubilaciones y también la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas. Estas medidas están pendientes de evaluación parlamentaria, anticipándose una posible resistencia. En cuanto a las jubilaciones, se contempla la posibilidad de suspender temporalmente la fórmula actual y aplicar aumentos sin un patrón específico, seguido por la implementación de una nueva fórmula basada en la situación económica. Sin embargo, cualquier cambio requiere, como mencionamos anteriormente, la aprobación del Parlamento, presentando un desafío político considerable. Aunque el sistema actual de ajustes ya provoca pérdida de poder adquisitivo para los jubilados debido a la inflación, se espera que el gobierno considere revisar temporalmente las condiciones, aunque, repetimos, este cambio sería sujeto a la aprobación legislativa. El ministro de Economía, Luis Caputo, deberá decidir sobre los bonos adicionales del ANSES, cruciales para los jubilados, cuya renovación impactará directamente en sus ingresos. La escalada inflacionaria, con alimentos subiendo hasta un 15%, genera preocupación y el gobierno busca evitar una peor crisis económica para el 2024. En las medidas de emergencia anunciadas por Caputo, se destaca el fortalecimiento de políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo, AUH y la tarjeta alimentaria. Ante la inflación creciente, se duplicará la AUH y se aumentará en un 50% la tarjeta alimentar. Sin embargo, la falta de anuncios específicos para jubilados genera inquietud en este sector vulnerable. Aunque se esperan más medidas durante la semana, la ausencia de apoyo económico directo para los jubilados genera críticas en redes sociales y alimenta la preocupación. Se espera que el gobierno considere medidas adicionales para apoyar a los jubilados y pensionados, cuya situación se agrava con la inflación y la falta de asistencia estatal. En medio de la incertidumbre, este grupo aguarda acciones que aliven la difícil realidad económica que enfrentan los jubilados en Argentina. Para terminar, los nuevos montos de la tarjeta alimentar serán de 89.700 pesos y de 118.300 pesos, lo que genera mucha impotencia y bronca entre los jubilados, debido a que ellos no están cobrando estos montos extras que tanto necesitan para poder comprar alimentos. Dejanos en la caja de comentarios qué te parecieron los recientes anuncios del nuevo gobierno. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.